Y llegó la hora del baño. Pero no me quiero bañar sola. Entonces, tengo a mi pequeña bebé Ariel para que me acompañe. Esto sería como nuestra primera bebé. Inclusive viene con su tiara. No es tierna. Obviamente, Baby Ariel tampoco viene sola. Siempre estará con su pequeño amigo Flounder. Tenemos su pequeña ballera. ¿No son preciosos los colores? Flounder también quiere acompañarla. Mira lo feliz que es bañándose. ¿Ves? Ya no estarás sola en la bañera. Tienes a dos pequeños amigos que te acompañarán. Y cuando sea hora de salir de la bañera, Baby Ariel viene con su pequeña tobaccia. ¿No son divinos los colores? Baby Ariel. Guado. 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 Guado.